Recibimos a Stephanie Tejero y hoy Stephanie nos va a actualizar sobre el tema de las cancelaciones de visa y cómo van los procesos en la embajada. Stephanie, bienvenida una vez más. Saludo, Miralba, ¿cómo estás? Así es como todos los jueves aquí presente. Stephanie, ¿y la cancelación de visas? ¿Tú sabes que en nuestro país...? Antes de hablar, tú sabes mirarlo aquí antes de... porque esto fue ahora mismo, esto fue en vivo. Antes de... y esto es en vivo. Antes de hablar de esta mala noticia de tantas cancelaciones de visa, vamos a darle una buena noticia que ha pasado el día de hoy y es que los beneficiarios de los residentes han sido beneficiados con montones de citas. Los F2A, F4, gente que tiene mucho tiempo esperando su cita consular el día de hoy, han sido beneficiados con este. Gente que tiene cinco años, mirá, esperando cita. ¡Guau! Tuvieron ese beneficio. ¿Y qué es lo que pasó hoy? Bueno, parece que tú no diste buena vibra. Son gente que tiene cinco años esperando una cita, cita y bueno, le llegó. Gente que tiene cinco, tres, cuatro años esperando y hoy ha sido ese día que ya por fin ven una luz al final del tribunal. Una luz. Tú sabes, Miralba, eso es un sinónimo de que se van a juntar con sus familiares en Estados Unidos, a veces cónyuges, madres, sabes, y sus familiares inmediatos ahí en Estados Unidos. Excelente. Bueno, pues felicidades para todos ellos y deseamos que su proceso culmine de manera exitosa para que puedan reunirse con sus familiares, con sus amigos lo más pronto posible. Bueno, entonces vamos con las cancelaciones. Tú sabes que en el patio, de manera local, se habla mucho de cancelaciones de visa cuando se trata sobre todo de figuras públicas conocidas, llámese funcionarios, artistas, deportistas, lo que sea. ¿Cuáles son esas situaciones en las que Estados Unidos decide cancelar una visa? Bueno, hay personas que creen, para que entendamos este punto, y empezar desde aquí, de que porque yo no haya cometido la falta en Estados Unidos, la embajada consulado de tu país de origen residencial no tiene la autoridad de revocar una decisión, una visa. Y es que por un, hasta por una presunción de que tú, y más cuando tú tienes un cargo público, mira Alba, de una presunción de que tú estés haciendo, vamos a decir, algún tipo de delito, ¿verdad? Te pueden cancelar la visa. Eso está claro. Y el tema de hoy, lo que quiero decir hoy, y es porque estuve la semana pasada, en la embajada, en la sofá de la embajada, porque me gusta ver qué es lo que está pasando en estos momentos, qué es lo que está pasando, vivir el día a día, y vi más de 50 personas que le cancelaron el visado. Esta persona, ni siquiera fue, o sea, estaban renovando una visa y que no se pasaron de tiempo en Estados Unidos. Y tú dirías, pero ¿cómo así? O sea, no me pasé de tiempo, ¿qué pasó ahí? Pero estas son personas que fueron a renovar la visa, el oficial Paul, estadía prolongada, te cita a una entrevista consular, y en esa entrevista consular, el oficial, por presunción de que tú no le diste el uso adecuado a ese visado, de que tú pudiste haber trabajado con esa visa de turismo en Estados Unidos, te cancela o revoca la visa, ¿verdad? Esa es la respuesta. Entonces, veo un montón de personas que dicen, Dios mío, yo vine a renovar mi visa, ¿qué pasó? Y lo que salgo es con una revocación del visado, una cancelación, pero no tienen prueba de que yo trabajé en Estados Unidos, pero no saben que el oficial, por presunción, por presumir, de que tú le diste mal uso al visado, te la puedo cancelar. Y es que no existe ninguna justificación, mira, mira, Alba, de que tú, diciéndole, obtuviste el beneficio de una visa porque dijiste que era empleado. No tiene una justificación de durar tres, cuatro, cinco meses en Estados Unidos. Si eres empresario, no existe una justificación. Qué barbaridad. Es que eso lo hemos dicho tanto, ¿eh? O sea, digo que lo hemos dicho tantas veces aquí, pero es como repetirlo una y otra vez. Tenga cuidado con su visa de vacaciones, de paseo. No se pase de contento. Eso es correcto. Yo, un ejemplo, hablando de mi experiencia, viajo y duro cinco días, y yo quiero que, se me hace demasiado el tiempo, yo, Dios mío, ¿cuándo es que voy a regresar? Porque estoy pensando en mi empresa, o sea, estoy pensando en mi compromiso laboral. O sea, ¿cómo yo justifico si soy empresaria? ¿Cómo tú justificas tú misma, mi Alba, que tienes un montón de compromisos aquí laboral con empresarios, y tú como empresario también, ¿cómo tú justificas cuatro meses en Estados Unidos? No es imposible, no es imposible, no puedo, o sea, no se puede, o sea, no se puede. Primero, como lo que tú, los gastos, o sea, lo que tú vas a gastar en cuatro meses. Pero claro. Los compromisos que tú dices que tienes aquí en el país, ¿cómo tú, fuera en Estados Unidos, ¿cómo tú lo justificas? Totalmente, o sea, no hay forma, no hay forma. Entonces, ahí usted llega, y adiós visa. Adiós visa. Entonces, con estas personas que son, tú sabes también, mira, Alba, que los, la gente que tiene, que son, vamos a decir, influencers, que son artistas, que tienen, diríamos, que están en un cargo público también, o sea, tienen, son, ¿cómo diría? Ayúdame con esto, mira, Alba. Cuando tú eres, representa un, eres, o sea, eres representante público. Un funcionario, un legislador, cualquier persona que tenga un cargo público. Esa es la palabra. Cualquier cargo público, tú tienes una responsabilidad porque te van a, de personas que te siguen. Entonces, ¿qué pasa? Que los oficiales consulares están encima de ti y te van a estar validando tu, validando, Dios mío, me pasa, se está cortando esto. Te escucho, te escucho. Me escucha. Entonces, cuando tú eres influencer, trabajas en el gobierno, eres presentadora de televisión, tú tienes, tu responsabilidad es mucho mayor porque tiene un oficial que está verificando tu visado. Entonces, en ese sentido, los oficiales están más pendientes que a ti, o sea, si tú duraste más de cinco meses, si tú cometiste algún tema de fraude en el país, independientemente de que sea en Estados Unidos, por supuesto que vas, te van a cancelar la visa y no tienes que cometer el delito en Estados Unidos. Si cometes el delito aquí en República Dominicana, también te pueden revocar el visado. Incluso he escuchado de, bueno, he escuchado de funcionarios que en su momento, pues, cometieron, digamos, actos aquí en el país con los que Estados Unidos no está de acuerdo. Tema de derechos humanos, un tema de abuso de poder. Ahí está don Roberto Cabada. Estamos hablando, don Roberto, de cancelaciones de visa. Y yo digo que las más sonoras son siempre las de personas públicas. Sí, les he estado escuchando. Y yo creo que Stephanie decía algo importante, sobre todo para los que tienen un rol público, sea usted un funcionario de gobierno, sea un representante de un cargo electivo, o sea, hablo que sea un diputado, un legislador, pero asimismo que sea un influencer, que sea un comunicador, un presentador de tradición, que sea un músico, que sea un cantautor, un intérprete importante. Realmente los oficiales de migración van a mostrar mucho mayor interés en usted y en lo que usted hace con el visado que le dan. Entonces, hay que cuidar mucho la utilidad que usted le da a ese visado, el tiempo en que lo usa, eso mismo que explicaban ahorita, cómo explicarle a un oficial de migración que usted entró con un visado de turista y está cuatro meses de turista en Estados Unidos. Eso es difícil de probar, es difícil de convencer a un oficial, a un CVP, como es que le llaman. Oficial consular aquí, cuando es aquí, y en el aeropuerto, el oficial del CVP. Así es. Miren, déjenme decirle esto que me pasó la semana, hace varias semanas, sobre una cancelación de un joven menor de 18 años. Este joven está en su escuela y va con su chofer a su casa y él le dice al chofer que le prestara la pistola, ¿verdad? Y le dice, para él tirarse una foto. El chofer, porque tal vez lo hace. Ah, Dios mío. Sí, una pistola. Sí, sí, le pide una pistola para tirarse una foto. Para tirarse una foto. Y la sube a sus redes sociales. Déjenme explicarle. Ve, para tirarme la foto, y yo te la doy de una vez. Se tira la foto y la manda al grupo del colegio, donde, mira, o sea, ¿saben cómo son los niños? Porque para un varón, un niño varón de 17, 18 años, cree que eso es, o sea, mira lo que yo tengo. Tengo un revólver aquí, mira. Lo manda al grupo. Y lo que él no sabe es que en ese colegio donde él estudia, bueno, una de las madres del niño envía la foto a la directora. Y él no sabe que en ese colegio estudia unos de los hijos de un oficial consular. Oye. Entonces, la madre, una de las madres que está en el grupo, le envía al director, mira, pero, ¿qué pasó ahí esto? Este niño mandando esta foto con pistola, un montón de fotos. Eso es un mal ejemplo. Entonces, la directora tiene la foto y lo comunican porque la madre del niño es hija de, o sea, trabaja en la embajada de los Estados Unidos. Y al niño lo citaron en la embajada y obviamente le cancelaron la visa. ¿Qué cosa es esta? Por esa gracia, por esa inmadurez. Por una foto. Pero nada. Y diríamos, pero bueno, este joven, pero los padres, tienen que tener control, o sea, con este tema. Así es. Y una vez que tienes cancelada tu visa, ¿cuáles son las posibilidades de recuperarla? Bueno, luego de una cancelación de visa depende si es por estadía prolongada en Estados Unidos, si es por presunción de que trabajaste. El castigo es de cinco años, ¿verdad? Después de cinco años, entonces, puedes volver a solicitarla. Y obviamente, si lo vas a hacer, debe demostrar que tú, ¿por qué yo debo de perdonar este tema? O sea, ¿por qué debo confiar en ti nuevamente? Que no es que ya, ok, cumplí cinco años y ya tengo, es un derecho de recuperar mi visa. No. No, tengo que... No, la visa no es un derecho. Siempre es un privilegio. Es un privilegio. Tengo que, después de los cinco años, declarar, demostrar rehabilitación. Y por qué el gobierno, Estados Unidos, debe darme la oportunidad de entrar nuevamente a Estados Unidos. O sea, recomendar el visado. Ahí está. Bueno, pues ya saben, amigos. Cuiden su vista. Cuiden su vista. Y no fue que me lo, como dicen, no fue que me lo contaron, fue que yo lo vi. Así es. Stephanie, pues muchísimas gracias, amigos. Hemos conversado en el día de hoy, como cada jueves, con Stephanie Tejero sobre temas de inmigración. Y hoy conversábamos sobre el tema de las cancelaciones de visa. ¿Cuáles son las razones principales para cancelar una visa? Y cuál es el proceso a seguir una vez que su visa es cancelada, si usted busca recuperarla. Stephanie, como cada jueves, muchísimas gracias por las informaciones que compartes con nosotros. A su orden siempre. Muchas gracias.